Sí, en los antecedentes que hay en la municipalidad hay una nota del por entonces Secretario de Obras Públicas y Omar Gró para pedir un relevamiento de todos los accidentes que se habían realizado en esa intersección es lo que tenemos nosotros para fundamentar un pedido de una rotonda. Cuando asume Lungui en el 2003, ya en abril del 2004 se realiza un pedido a Locobi que por entonces estaba a cargo de Uberti para que se realice la rotonda en la intersección de la ruta 226 con el acceso a la base aérea y de ahí sigue una tramitación que incluso se llega a un expediente para licitar esa rotonda y vienen técnicos en el año 2006 de Vialidad Nacional a medir porque hay distintas alturas entre el acceso y la ruta 226 para medir todo lo técnico para realizar la rotonda. ¿Ya con el compromiso de realizar esta obra? Sí, estaba el número de expediente, una licitación, bueno después hubo problemas creo económicos en el 2008 después de la crisis financiera internacional y el 2009 y ahí fue donde un poco se perdió la posibilidad pero el municipio ha seguido insistiendo y de hecho el ingeniero Sivalieri ha tenido reuniones con el director actual de Locobi solicitándole la realización porque queda demostrado con lo ocurrido ayer y con lo que sucede a menudo que es una real necesidad que en ese cruce haya una rotonda. De hecho en el expediente en realidad también tienen firmas de vecinos acompañando la solicitud. Sí, hay permanentes reclamos de vecinos que viven en la zona y que viven la peligrosidad en todo momento cuestión que entendemos y no es solo entenderla ni preocuparnos sino que se ha gestionado y se sigue haciendo para pedir esa rotonda y además un tema muy sensible que es la iluminación de la rotonda de la ruta 30 y la 226 que cuando se cambió la traza recuerdan la rotonda antes se cruzaba por el medio ahora se hizo una rotonda buena pero no tiene iluminación así que eso también es un reclamo constante. Son obras que llevan tiempo pero que el municipio siempre y en forma permanente las solicita y marca la necesidad de la realización pero bueno como cuando hay distintas instancias la tramitación lleva tiempo y también los presupuestos hay que contemplar la obra en los distintos presupuestos y esto es una necesidad que se ponga el financiamiento para que luego se pueda realizar la obra porque si no estamos discutiendo de proyectos de obra pero si no tienen financiamiento luego no se concreta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!